Cargada de erotismo y glamour, una prenda con historia que en la próxima temporada vuelve con todo. Pin up en pasarela para brillar en la intimidad y lucir más linda que nunca. Pin up, un conjunto para cada ocasión. Pin up nos acerca divertidas estampas, lunares, animal print, todos hiper combinables, también diseños variados y super coloridos. Pin up, mujer, el detalle sensual que marca la diferencia. General Paz, 783, Galería Río Cuarto, Local 5. Teléfono, 154-124-609. Pin up. I gave you even more.